Es el primer festival atlético infantil, es para honrar a nuestras autoridades, a los hijos de los oficiales de seguridad pública, de bomberos, de protección civil y también para involucrar a la comunidad a que participen, realicen deporte, se preparen para la competencia y puedan obtener sus medallitas. Este es gratis y es a beneficio de los niños para que motivara a los niños a que hagan deporte, que realicen deporte y que sean niños más entusiastas, sanos, líderes, es lo que podemos aportar a la comunidad. El primer festival se va a realizar primeramente a las 8 de la mañana va a ser el registro, a las 9 de la mañana sería la inauguración y va a haber un elenco musical, un elenco cultural para que los papás y los niños puedan disfrutar de este elenco cultural. Y además las competencias se van a realizar desde andadera hasta 17 años y los primeros 200 que se inscriban, estos niños van a tener una camiseta alusiva al evento, que son camisetas muy bonitas. Los primeros 200 que lleguen el día sábado 25 de abril a las 8 de la mañana en la unidad deportiva Andrés Luna van a tener su camiseta. Para el primero, segundo y tercer lugar va a haber una medalla alusiva al evento de primer lugar, segundo lugar femenil y primero, segundo y tercer lugar varonil. Los esperamos a todos los papis y a las mamis con sus niños que participen en esta carrera, que motiven a sus niños, a sus hijos a realizar deporte para mantenerse su cuerpo sano, su mente sana y que puedan convivir con los niños de los oficiales de seguridad pública, bomberos y protección civil. Los esperamos a todos. Los esperamos a todos.